Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mí Pero me enamoré con lo que no lo sé Pero me enamoré con lo que no lo sé Contente bien, que no me quieras jamás Pero qué hacer, que cada vez te quiero más Culpa no tengo yo Culpa no tengo yo Culpable, culpable mi corazón Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mí Pero me enamoré con lo que no lo sé Pero me enamoré con lo que no lo sé Culpa no tengo yo Culpa no tengo yo La culpa no tengo yo, culpable, culpable, mi corazón Esto es todo, esto va, para complacer a mi amigo Abe Sakul Yo no quería enamorarme de ti ¿Por qué sabías lo que necesitabas de mí? Pero me enamoré, como que no lo sé Pero me enamoré, como que no lo sé Comprendo bien, que no me quedas jamás Pero ya sé, la culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable, mi corazón ¡Suscríbete al canal!